Ahora vamos a sumarle al paso básico un nuevo recurso, el paso básico de zamba lateral. Veamos al bailarín. 1. Pie derecho apoya con la media punta hacia el costado. 2. Pie izquierdo apoya con la media punta en el lugar. 3. Pie derecho apoya con la media punta y junta a la par del otro pie. Luego repetimos el paso otra vez con el otro pie. 1. Pie izquierdo apoya con la media punta hacia el costado. 2. Pie derecho apoya con la media punta en el lugar. 3. Pie izquierdo apoya con la media punta y junta a la par del otro pie. Muy bien, observemos una vez más el paso ahora con más detalles. 1. Pie derecho apoya con la media punta hacia el costado. 2. Pie izquierdo apoya con la media punta en el lugar. 3. Pie izquierdo apoya con la media punta en el lugar. 1. Pie izquierdo apoya con la media punta hacia el costado. 2. Pie derecho apoya con la media punta en el lugar. 3. Pie izquierdo apoya con la media punta y junta a la par del otro pie. 1. Pie izquierdo apoya con la media punta en el lugar. 2. Pie izquierdo apoya con la media punta en el lugar. 1. Pie izquierdo pierdo. 1. Pie izquierdo apoya con la media punta en la media punta y junta en el mangue cu pra que 2. Pie izquierdo apoya con la media punta en el lugar. quebrachilla para mi Meshi, 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 meshi Boli, 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 boli Zamba, 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 zamba Toma el quebrachilla para mi Zamba, 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 zamba y zamba Zamba, zamba, zamba y zamba Zamba, zamba, zamba y zamba Zumba, zumba Terminamos con el paso básico de zamba lateral Ahora, a practicarlo en casa.